A Puerto Cabello Honra la memoria De un pueblo que tiene Un sitio en la historia De un pueblo que tiene Un sitio en la historia La rival Clarita Honra la memoria Centro de turismo De mi cara bobo Con gran entusiasmo Reciben a todos Con gran entusiasmo Reciben a todos Centro de turismo De mi cara bobo Allá en San Lillán Suenan los tambores A San Juan Bautista Le rinden honores A San Juan Bautista Le rinden honores Allá en San Lillán Suenan los tambores Visitar sus playas Es tan especial Por todo el encanto Que tiene su mar Por todo el encanto Que tiene su mar Visitar sus playas Es tan especial Su grandioso puerto Hoy modernizado Recibe del mundo Todo lo importado Recibe del mundo Todo lo importado Su grandioso puerto Hoy modernizado Tiene a piso delante Su compositor Una pluma fina De mucho valor Una pluma fina De mucho valor Tiene a piso delante Su compositor El fortín solano Se mira imponente Su puerto cabello Lo recuerda siempre Su puerto cabello Lo recuerda siempre El fortín solano Se mira imponente Tiene en Patanemos Su hermosa bahía Con bellas mujeres Llenas de alegría Con bellas mujeres Llenas de alegría Tiene en Patanemos Su hermosa bahía Toda borpurata Saca en procesión A San Juan Bautista Con tu maco y son A San Juan Bautista Con tu maco y son Toda borpurata Saca en procesión Su calle lancero Bella y colonial Conserva la historia De un pueblo inmortal Conserva la historia De un pueblo inmortal Su calle lancero Bella y colonial Hombres forjadores De esa ciudad Hicieron posible Su prosperidad Hicieron posible Su prosperidad Hombres forjadores De esa ciudad La rival Clarita Deja su cantar A Puerto Cabello Su pueblo y su mar A Puerto Cabello Su pueblo y su mar La rival Clarita Deja su cantar